Dios mío vamos ahorita vamos a hacer ahorita un asado estamos haciendo que paso vamos a comer bien a mi no me importo voy a agarrar el teléfono porque esto esta bueno esta frita esta frita hay que ver las pruebas de las fibras mire anote este cuchillo y la comenzamos a preparar ya mexicana ahí te listas el guacamole ahí esta tambien una víbora se ve la sopa que aqui hay monton por lo que se ve si no ha tenido privilegio ninguno de chivian que paso mire la dali ya puso al congelar el pollo y hay carne tambien y este le vamos a hacer chauvien nooo desile que aguarde el pollo desile que aguarde el pollo mezclado pollo tambien despues de llega dele pe dele eeeh dompey esta teniendo un gran pulso eeeh dompey quieto quieto cazando ratones eeeh calza ahi esta mira mira camara mira que lo estamos acabando estos ratones porque todo el maíz los acaban enfoque mire como tiene mire mire camara mira que por aqui dale 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 carvaz carvaz eeeh agarro eeeh dele 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 ahi esta ahi esta buena garza eeeh chiquita ahi esta otro doble ah mira camara esto en el salvador se encuentran hey hemos pedido sacar toda la asamblea hermano eeeh toda la asamblea venga hermano venga a divertirse venga a ver mire hoy lo fuimos de caceria mire mire camara no 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 mire mire muestra ahi esta ahi esta ahi esta ahi ahi las dos patas le caen aqui ahi y los de adentro de guatemalodilla camara cuáles mire ahi dice don julio que alla abajo los pollos mire pollos tiernis dice don julio se come se estan comiendo los pollos pero juguemos un rato con ellos al seguirlos hey tiernitos Los ternitos son bonitos, son porra más duro Buso Don Pei, buso Don Pei Este Hernán, este debe ser un buen cazador para Hernán Este gato es un bobo Dios me aburrido Es que siempre nenas pueden venir a hacer una gran cena a los gatos Hernán, dele Hernán Para mi aullar Dele, dele, dele Con el pico, con el pico Con el pico Me lo voy a poner a ver Para que te lo muerda Dele, dele, mira Ay, ambario Dice, hacemos una sopa ¿Qué es lo que te crees? ¿Qué es lo que te crees? No te crees, no te crees No te crees Ah, es cierto, yo había oído ¿Qué es lo que te crees? ¿Qué es lo que te crees? ¿Qué es lo que te crees? Ay, mi cabello Ay, mi cabello Yo pensé que unos tres se habían sacado, camarada Pero voy a dejar tan tan dorado Mira Tan dorado Tan dorado Tan dorado Disculpenme yo creo que aquí ya debe haber seguramente me lleves ahí el cobrón por abajo de los terrones que estaban grandes no son externos yo decía que donde se metían pero se me imagina que ya sabían don pey déjelos vivir no, don pey déjelos vivir chiquito pa guache chugar mira lo que hemos sacado si, si, porque adentro hay más grandes, adentro sí el que agarre uno vivo no es peligroso peligroso va a la muerte alguno es malo va sí, es malo la muerte es rabia dice está rabia dios mía el que maten más dicen que va a venir la cena la hora ¿cuántos han matado por lo menos la mayoría las he matado yo en solos casos aquí está bueno de traer a las bichas para ver quién tiene miedo ya andalas pateando traer a la giovanni a la mona traer a la giovanni a la mona a ver si es bonito cuando salen hasta 4 y 5 y allá cuál tirado ahí tiene que haber sí y ya estaba panzona yo creo ya estuvo ya ya cacería de ratones para acá ha de ver bastante cabal ni si me sirve ah 1,2 ahí ya quieren que hay más ahí se han metido más ahí se han metido más ahí se han metido más es que hay uno corralo oye como chía matalo, matalo eso bueno don mira lo vamos a contar lo vamos a contar ahorita camarada contalo, contalo vos contalo con un palo contalo por orden de estatura contalo, contalo vos ajá, así ponerles en orden si si ajá cabal únelo, únelo únelo comenzá tu 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 primo ajá 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 ay mira la nana salió la nana ajá esa es la nana yo no solo les coloco esa es la nana dale ya vas todos con las patas para un lado ajá 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 que aquí anduviera al maestro pero le tienes miedo sí ajá si le tienes miedo no tengo miedo diablo ay si no, no, no le echa de ver camarada mire que es como lo puede dar vamo salga niños salga no tengan miedo aprovechen aprovechen que estamos nosotros ahorita el principal de los más grandes va a ser Armando ajá ajá no de último ajá 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 vamos a hacer que se tira al suelo de último ajá 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 por aquí ¿por aquí ven que hay mami, Chele? Chele, ahí ya no, por aquí ve ajá dale, ¿qué pasó? este como que está durmiendo, le hace, mira bueno que dormido estaba ahí mire, pues agonizando, está andando aquí dormido agonizando, ya está qué lindo, mira ajá, sí arrurru mi niño arrurru bebé si no te dormí este soñando, ¿sabes? este si no te dormí te va a comer, coñote uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diecisiete, diecisiete, guapo calma te voy a jugar tranquilizarte tranquilizarte